Miren, nos preguntan en torno a Francisco Arias, si se va o se queda. Francisco Arias, hay que señalar, es un técnico, y como técnico de la defensa civil entiendo que debe quedarse ahí. Francisco Arias hace una labor muy bonita, y eso es más de vocación que otra cosa. O sea, él está ahí, ¿usted sabe por qué él está ahí? ¿Por qué Francisco Arias está ahí, en la defensa civil? Francisco Arias, él es su director nacional de la defensa civil con Hacienda en Santiago. Porque a él le gusta eso. No es una persona ambiciosa, porque si fuera otro, el hecho de Durán, porque Arias tiene de todos los gobiernos, inclusive de Leónel, de Hipólito, o sea, ha pasado por todos los gobiernos, y no lo han hecho director. Y tiene la capacidad, porque ha ido a este país, Estados Unidos, ha tenido entrenamiento en todos los países. Pero él está ahí por eso, porque le gusta, ahí no hay recursos, ahí no hay nada. No, no. Ahí no hay nada, o sea que, entiendo que Arias, Francisco Arias, nuestro amigo, quizás nosotros hablamos así porque es nuestro amigo, ¿verdad? No, lo que pasa es que nosotros vemos desde el punto de vista de Estado. Aquí hay una práctica que es muy negativa, que hay alguien, viene un técnico especializado que hace su trabajo bien, eficiente, y viene alguien y lo quita para tener una posición simplemente, pero no porque va a hacer el mismo trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que gente que está preparado, que está incapacitado, que tiene vocación, lo sustituyen por alguien que no sabe hacer el trabajo y quien pague la ciudadanía. Eso es así. Nosotros, los ciudadanos, que con el dinero público, nosotros pagamos a través de los impuestos para tener un funcionario, y yo digo, bueno, Arias ahí hace tiempo que debió ser director nacional, por su capacidad y por su entrega. Ese hombre no descansa, no duerme, está permanentemente. Eso es así. Que siga ahí en la defensa civil. No solo que siga ahí, sino que lo hagan director, hombre.